El gobierno de Velasco fue para el IEP, como para todo el Perú, un desafío. Una parte del equipo fundador decidió unirse al gobierno en la creencia de que se trataba de una oportunidad única para llevar adelante las ansiadas reformas y la transformación del Perú. Otra parte de los investigadores, sin embargo, desde el principio, desconfió de los militares por considerar que se trataba de un gobierno dictatorial que había llegado al poder derrocando a un gobierno democrático. Estas desavenencias se plasmaron en la tensa relación que tuvo el Instituto de Estudios Peruanos con el gobierno militar. Durante la celebración de la ceremonia inaugural del 39 Congreso de Americanistas en 1970, que el IEP ayudó a organizar, una parte del auditorio increpó a Velasco, que se retiró muy molesto. Pero el suceso más controvertido de aquellos años fue la publicación del libro La Independencia del Perú. Se trata de una compilación de ensayos dirigida por el historiador peruano, Eratlio Bonilla, y por la historiadora norteamericana, Karen Spalding. El ensayo más controvertido de todos los incluidos en el libro fue precisamente el escrito por estos dos historiadores. Spalding y Bonilla sostenían que la independencia en el Perú no habría sido gestado por los propios peruanos. No se trataría de una independencia promovida desde dentro del país. Por el contrario, los peruanos habrían sido muy renuentes a la independencia y ésta solo se habría logrado gracias a la intervención de las tropas rioplatenses y colombianas. Se habría tratado, por lo tanto, de una independencia otorgada. Esta idea de la independencia otorgada molestó mucho al gobierno militar, que se caracterizaba por un radical nacionalismo. En los meses siguientes a la publicación del libro, aparecieron diversas publicaciones oficiales críticas al trabajo de Spalding y de Bonilla, e incluso el Instituto de Estudios Peruanos fue amenazado de cierre. La tesis de la independencia otorgada ha sido discutida mucho desde entonces. Algunos historiadores la han alabado, otros la han matizado, la han complejizado o incluso la han rechazado. Pero hasta la actualidad continúa siendo un referente, cuando cumplimos 200 años, en los debates sobre la independencia peruana.